Amigos, en esta ocasión voy a mostrar cómo dibujar rectángulos usando código Visual Basic para aplicaciones en el entorno de Excel. Agregaremos algunos comandos adicionales, tal es el caso del comando para configurar el glosuro peso de la línea de la figura. Insertamos el nuevo comando, e inmediatamente después del comando o instrucción que determina el rectángulo de encaje de la figura. Si lo insertamos antes de dicho comando, no veríamos ningún efecto. Adicionalmente, colocaremos la instrucción que hace que la figura quede rellena en color blanco. La propiedad de llenado, color de frente, y colorización RGB, es determinado por la función RGB, en la cual los tres valores son iguales a 255. También cambiamos la instrucción que solicita el dibujo de un rectángulo, a forma de código 1. Para no tener que reescribir todo el código, solamente modificamos los patrones que se refieren al tipo de figura, usando el diálogo de reemplazar texto. Probamos el código nuevo, noto que todavía no le he cambiado de nombre a las macros. Pienso que el glosur de la línea de la figura es demasiado pequeño. Todas las macros modificadas funcionan correctamente. Cambio el glosur de la línea y pruebo nuevamente el resultado. Ahora las figuras son mucho más legibles, y me preparo a imprimir mi documento de clase, para el día domingo, con mis estudiantes de fin de semana, quienes ya son adultos. Gracias por vernos y si tienen dudas consulten por favor. Gracias. 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 Gracias.